Come Tore, my friend, come here, please, bro Voy, 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 amigo mío, voy El airdro está cayendo, ¿eh? Un tío por el fondo, ¿eh? Por 2.60 Bajando, está bajo ya, ¿eh? ¿Con qué equipado? No lo he visto, bro Están borrados Maté una, mate una, bro, full death Queda ese solo, Tore, tenés que venir Lo veo Looté el airdro Bro Llevo 3 líneas de farmeo, bro Usé 4 Nice, mételo para adentro Muerto este Solo de esta casa Bro, como me mate, llevo 3 líneas, farmeo y motopico, ¿eh? Lo veo, ahí adelante Me disparan con ballesta ¿Tienes loot? Del que mate, sí, me falta el mío ¿Dónde está el otro? Por aquí arriba estaba, bro No sé si va con él, yo creo que no Vale, lo veo Muerto Buenísima Se cae para abajo el cuerpo Estoy abajo ya, looteo, quedate arriba, po Está aquí, está aquí, full chapa Estoy a lootear Se le ha caído el arma, ¿eh? Se le ha caído el arma Ahora lo he buscado Ahí arriba Lootearlo, bro Me voy Arriba alguien Mi semi, para que no lo encuentro No encuentro mi semi, bro Aquí Tirando frente Tienes que venir acá abajo, Thor O alguno que me alumbra acá abajo Me amarelan, bro Andá, Guille No tengo linterna, bro El arma ha tenido que salir rodando, que flipa, bro Porque lo maté en el borde Mira el cuerpo Baja y lootealo El arma ha tenido que salir para abajo No veo nada, bro Por aquí tiene que estar el arma, Luke Tengo un semi, el otro Lo tengo Vale, vale Acá ya va a jorto porque No veo Voy a hacer diez satchel Ok Satchel Satchel Tengo satchel GG, chavales Se viene boom, boom Tío, a la que se está andando ahí, bro No Saliendo Saliendo Con eso Tengo un tío delante, creo Sí, ahí la piedra Te está esperando Te está esperando Mocha Creo que no Me he metido mocha Ha muerto, ¿no? Me he metido mocha, bro Estoy muerto, creo No, no Se ha caído onda Me he metido mocha Si tiene cura, déjame Oh He triunfado, bro No tenía agua Ya tengo Hostia Qué susto me he pegado Se metió a la casa Bien Puerta madera Sí B1, B1 Dos Número Lanza pepo, lanza pepo Muerto Otro más, otro más Aquí abajo de mí 160 Muerto, ¿no? No sé, yo no lo había, bro Ah, no, lleva lanza pepo Qué susto Era un manporro en la espalda Por aquí yo vi uno, eh Yo también Le digo Está aquí en la piedra azul Muerto Buena Este lleva a Thompson El Hassi Rebo Voy a traer Para petarle esas puertas ¿Qué vas a traer? Corredera y un C4 ¿Qué oye, vos jeringa y bala? ¿O solo jeringa? Sí, jeringa y bala de piba Pero para ahí yo no me apagé Vale, vale, vale ¿Y para la puerta de la madera qué te traes, Tore? Un sache, el de tiro, ¿no? Mi amigo Tore es muy lento Hace dos horas que lo estamos esperando Hola, amigo mío, Jorge Tómate un matecito Te veo un poquito alterado Dame balitas, por favor Dame, cura, dame, cura, dame, cura Balitas, por favor Tíralo un sache, el Dale, 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 dale Dale, pal Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh ¡A la mano, a la mano, a la mano, a la mano! Ya está, ya está, bro Oh ¿Cuánto ha quedado? No sé cómo, buen friend Ha puesto la... Tírales la S1 para adentro como es loco Toma, toma, toma Toma dos patis Mamá su Cubre, Guille Eso hago, pero no pueden venir por todos lados Nada El C4 para ahí ¡Ah! ¡No! No, lo pegaste al horno No Por desesperado F Increíble Bro, que lo tiras super alto ¡No! ¿Qué estás trolling? Voy, eh, quítate, quítate, quítate Tírales ¡Oh! ¡Tírales, dale, rápido! ¡No, bro! Da igual, bro Bro, que tiene puerta garaje El C4 fuera ha venido de loco Toma, cura F Muchas gracias, Roda, tío Está mejorando, chico ¡Eh! Han abierto ¿La colaste? No No Le he dado, le he dado, eh Le he dado O la han matado ¡Gooooooool! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo creo que está muerto el otro dentro, eh Quítate Quítate, quítate, quítate ¡De atrás tuya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Levántalo! Si abiertas, mantienes tu base No teníamos balas A ver, a ver me lo he dicho Espérate, quítate, quítate Le voy a tirar una F1 en la esquina Por si está adentro, que le dé Pues voy a... ¿Puedo hacerlo, sí? Puedo hacerlo, sí Déjame tu Tommy, bro Que me quedo sin balas Toma Una nueva Tu Tommy con balas Y balas, tenés Toma, toma Toma, jeringa Me voy Se ha levantado uno aquí, bro O hay alguien cerca Colt, en la casa ¿Cuántas F1, eh? Un F1 no es imposible Me has cerrado, Colt ¿Cómo que? ¿Te has puesto puerta? ¿Pero con madera? ¿Con madera? Claro Claro Da igual Tu campea al otro Quédate ahí dentro El otro no te va a abrir Colt, ¿te llevo cartucho Y le apretas la puerta? Si Y balas No tengo ni balas de semi Ni balas de pistolas Bro, yo voy a sacar palatiar 3 Lo reciclo todo, es lo que hay, bro Es que no nos da Están pillando madera, eh El tieso Estoy muerto, bro Es que da asco Estoy arriba tuyo, jugando, Torre Ya, pero está aquí el tío Son dos, cuidado Yo estoy en la casa, mentira, eh? Pégate, kill y lúteate, Colt Uno muerto Otro muerto Lúteate, Colt Estoy yendo, bro Otro muerto Otra, hemos puesto la puerta, tío Joder Y ahora la de adentro, ¿no? Tengo tus semi Si Toma Toma balas, te deja 70 Toma más jeringas Y lo peor es que te grifes, bro Tengo 14 cartuchos, Colt ¿Tienes corredera o algo? Si, pero no tengo cartuchos Toma, 14 14 Toma, te tiro más balas Ya tienes que tirar balas de pipa 30 balas Me voy a reciclar, bro Una, Hildro Hermoso, porque Vienen corriendo con las puertas en la mano Pues ya he puesto dos, ¿sabes? Tres de basura ¿Qué viene? ¿Quién viene? Está me ha grifeado ¿Que ha grifeado con qué? Estoy muerto Y me mata, lo peor ¿Con qué te ha grifeado? Con puerta de madera Ah, vale, pero eso es lo de menos No me asustéis Pensaba que había puesto pared o algo Voy a cogerlo de los recicladores Te voy Tengo 620 Yo creo que si me da, eh Escuchaste eso Granada Están tirando granada, bro Me rusharon dos con granada, bro Lo maté a los dos Increíble Necesito 800 justicos, creo Vale, me viene alguien Mira, este me ha traído 6 más Me da de sobra, eh Para la level 3 Muertos los dos Vale, me da de sobra Me da de sobra para la tier 3 Y para las balas que faltan para Raiders, chavales Está hecho, cubrí Está hecho ya Y para la puerta madera también Tengo una abierta Falta otra ¿Pero está abierta para adentro o para afuera? Para afuera Se puede entrar, perfectamente ¿Se puede entrar? ¿No hace falta nada ya? ¿Solo eso? Solo una, solo una puerta de madera Vale, vale, vale Son 20 explosivos Col, que ahora vamos te petando Vete atrás, loco Ahí a las piedras Lo esperas No, se acaban de ir Los de la base esa se acaban de ir Por eso les estoy perdiendo Se fueron pa' asiento ¿Han cerrado al final? Claro, es lo que hicimos Es una puerta de madera La otra está abierta A ver, cubre Cuidate Cuidate Salía a fuego de Radillo Para que no le pongan puerta, bro Bala, por favor ¿De aquí? De aquí Flipa Tres tíos Tres tíos Doscientos treinta, bro Los veo Meteros dentro, si eso Vienen Vienen, vienen parados Ah, no Se van pa' la central No vienen Se van pa' la central Vale, estoy haciendo la explosiva Esto Van lenta, eh ¿Tenéis puertas pa' poner ahora? ¿Del tirón? Si, yo tengo una ¿La que hará? Con cerradura No hay por acá No hay por acá No hay por acá No hay por acá Bro, está todo volando acá Tengo murid O goludo Tengo que beingesa Tengo murid estoy haciendo la tranqui, si tengo que romper el armario y todo estoy grabando explosivos estoy buscando no puedo poner armario creo eh tenis madera? no 150 vale, pues cubre, cubre siempre con semi bro me han deleteado bro me han deleteado, voy para allá muerto otro hay dos más bro, me han tirado otra vez bro, se ha salido un saco fuera de la casa y tiene cosas creo si, si, va lleno, lo estoy pillando todo estoy muerto me han matado? si bro, me han pedido afuera no le quedaba mucho, pero bueno vale, no tengo para poner armario no tengo para poner armario los tengo en la puerta tenemos que ir con armario de casa es que son los que están viniendo son estos bro, los que nos mataron, son los de rom si, son esos me ha aparecido un base, loco vale, se me guiso, se me donde hay carbón bro, para polvo te traigo, te traigo te deje un Hassi a la mesa de reparación te deje un Hassi a la mesa de reparación te deje un Hassi a la mesa de reparación que los dueños pueden construir me han puesto armario, bro si, si, han puesto armario, donde? acá afuera, bro esta con lock si? si, pusieron un lock vale, vale, mata a eso, bro oh, perdon gracias ya vamos a ir lootea eso, la madera que tuviera voy a poner armario si, si, si yo estoy corriendo, eh donde estan las cosas de piedra, la casa where are my friends? tengo uno encima, eh creo que dos estan rugeando los tres, eh uno muerto buena me quedan 16 balas, rugeo contigo uno reventado me, me revientan a mi muerto uno? buena estoy muy tocado, corke vale, aqui hay otro muerto lo tengo enfrente, hay otro más encima de la piedra, bro en la casa enfrente, enfrente de la casa de la vuelta, bro aguanta un poco, aguanta un poco tengo saco, boy vale, estan yendo tiasos para ya lutearse, bro muerto muertos casi, otro más, bro que muertos cuantos son? vamos a ir aqui, yo lo mato uno, uno solo, bro no, no, si no tengo arma me esta luteando uno solo si me lutea? no escucho, bro, bro, no escucho muerto, hablais demasiado a veces me levanto me va a dejar lutearlo? toma toma una gelina, come calabaza balas tienes? no 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 es tanto los que habéis matado creo que no, 10 al que mate, lo tengo solo no hay otra ¿dónde esta? bro, 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 subeme llegué, 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 subeme nada, puedo yo solo puede ser que tiene la cheta, me da igual fuck it ¿y? estoy dentro estoy en la lane, yo solo contigo bro, lo tenemos esto a dos puertas dos puertas dos puertas hay más fondo tenemos, tenemos dos puertas que si tenemos cubrí que salen están abriendo toma, toma, llévate esto está aquí, está aquí no asome, no asome nada bro, ¿habéis visto eso? es el lag tira para adentro que voy a poner explosiva, bro vamos a tomar dos he venido, he venido yo voy a tomar esto ¿qué dice Guille? Dios que he ido llevado por la explosiva, bro pero... ¿hay para hacer? no sé creo que no hay carbón es verdad, no hay carbón hey guys what's up bro? se queda solo porque dale me has matado afuera me has matado afuera me has matado afuera bro, con todas las armas bro, nada estoy muerto bro, no tiene sentido lo que me hizo te estaba looteando a vos te fue de lootear y me comenzó a disparar, bro y el raid de la casa en hospital ¿qué raid? ¿de esto? ah bueno, estos de... bro, estos los raidamos igualmente cuatro pepos en el techo eh... ¿con qué? full motos pico, bro y Guille, tú madera aquí estoy haciendo la explosiva hasta la cancelo cancela, cancela y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo al más duro lo de mil cinco voy a matarlo a todos